El concejal Elmer Contreras Ortega presentó ante la Corporación Edilicia una proposición que fue aprobada por los ediles, que tiene como propósito citar a la referente de Xiomara Ibarra, quien es el enlace de la política pública de empleo del municipio. El edil hizo un llamado a trabajar por Aguachica y por sus habitantes a través de estas oportunidades de empleo que se generan en las grandes empresas. Lo que queremos nosotros es trabajar de la mano con la doctora Xiomara y con los sociales para que rindan un informe al consejo, y no tanto al consejo, sino a la comunidad de Aguachica, porque hay un mal de insabor que lo que dicen es que se está trayendo el personal de mano de obra calificada, no calificada, de otros municipios. Entonces lo que queremos es que ellos nos aclaren aquí en el consejo y la comunidad de Aguachica del personal que ellos están contratando hoy en estos pozos petroleros que hoy beneficien a la comunidad de Aguachica. El corporado también hizo énfasis en lo que la misma comunidad ha reclamado a estas empresas, las cuales también estarían contratando servicios a foráneos. Bueno, yo en varias ocasiones me he acercado a los pozos petroleros en Buturama, el Pozo Catalina, a Pares, donde se ha evidenciado la mano de obra calificada y no calificada que son foráneos, eso yo lo digo. Pero también los bienes y servicios de nuestro municipio también son foráneos. Allá usted ve camionetas, bucetas, que no pertenecen al municipio de Aguachica y hoy trabajan en estos pozos. Lo que queremos es como brindar a la comunidad de Aguachica para que todos esos trabajos que hoy salgan en nuestro municipio, aquí hay mucha gente desempleada en nuestro municipio, que hoy salieron a estudiar, profesionalizaron en otra ciudad y hoy queremos que vayan a trabajar en nuestro municipio y esta es la oportunidad que estas empresas deben de darle a estas personas hoy que son hijos de Aguachica y hoy por eso presentamos esta proposición al Consejo Municipal. La funcionaria deberá responder el cuestionario ostentado en la proposición y será en un debate con los demás concejales.